Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de en esta ocasión de Transformers Kingdom World for Cybertron Blaster junto con EJEC y de Optimus Prime de Chipter Class y bueno, acá podemos ver el modo robot de Blaster de Kingdom World for Cybertron y podemos ver también en modo robot a su compañero cassette EJEC y este es Optimus Prime de Chipter Class precisamente en su modo robot y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao